¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Ponteinoutube. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a intentar mejorar todo lo que podamos. A ver, después del vídeo anterior, estuve fuera de cámara un rato y estuve, a ver, tengo un escorpión encima, estuve cogiendo obsidiana, ¿vale? Por cierto que la obsidiana, ¿puedo hacer aquí cosas con la obsidiana? No puedo hacer nada con la obsidiana, en serio. Cabeza de hacha de obsidiana. Ah, sí que lo puedo hacer. Necesitaría una piedra, tengo más cuantas, vale. ¿Y el cuchillo? Hoja de cuchillo de osidiana. Mmm, vale. Sí que podría, ¿eh? Hoja de cuchillo, o sea, esto sería para hacer el cuchillo y la lanza, ¿no? Entiendo yo. Cinturón de piel de animales. Ah, amigo, dos espacios para armas. Y esto que sería bolsa de piel. Dieciséis unidades para cargar peso. Pantalones de piel, vale. Esto no lo tengo, pero lo tendremos antes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mejorar esto. Esto yo creo que ya, a ver, me faltan cuerdas, gente. También fui a por ramas grandes de estas. Mirad, veréis, os enseño. Voy a hacer las cuerdas primero, ¿vale? Ah, ves. Creación. Bajamos hasta... Aquí era. Cuerda de arco. No. Más arriba, aquí. Esto que es, rama grande, vale, recursos. Eh, cuerdas. Dos, ¿no? Vengo para hacer dos, sí. Crear dos. Vale. Metemos aquí las dos cuerdas. Dos y una hora cuarenta y ocho minutos. Madre mía. No hay herramientas seleccionadas. ¿Qué necesito? Un martillo. Un martillo. ¿En serio, tío? Eh, aquí. Martillo. El martillo está cascado, eh. ¿Se puede reparar? A ver. ¿Puedo reparar el martillo? Reparar. ¿Qué me pide? Una rama grande. Eh, bueno, de monta no lo reparo. Tengo ramas, pero no lo voy a reparar. Eh, vale. Consumir. Vale. Lo tenemos. ¿Qué me ha pasado? La ropa. Se me rompe la ropa construyendo. Y el martillo, gente. Ahora sí que hay que reparar. Reparar. Vale. Lo tengo. Ahora, esto. ¿Qué hago con esto? Recursos. Piel procesada. Cuerda de arco. Hilo de tendón. Vale. Y... ¿Qué necesito para esto? Recursos de creación. Se puede crear a partir de piel cruda apta para secar. Vale. ¿Cuántas puedo hacer? Diez. Diez. Piel por nueve. Voy a hacer nueve. Eh, vale. Esto que me piden. Eh, la cuerda y esto, el tendón. Vale. Nueve de estas voy a hacer. Vale. Ahí. Ocho horas. Madre mía. Venga. Vale. Dale. Han pasado ocho horas ya. No tengo comida ni tengo... ¿Cómo? Piel procesada. Vale. ¿Y ahora qué hago con esto? Lo meto aquí. A ver. Añadir. Vale. Y esto me va a hacer piel seca. Vale. De un momento. Gente, espera. Espera un momento. Hice estos dos cofres. Vale. Voy a meter esta piel aquí. El... El escorpión no lo había puesto yo ahí. Ah, que no me deja ponerme. Vale. Y aquí. Ahí sí. ¿Me hice otro equipo de esos? Creo que no me va a hacer falta. Eh, voy a beber. Y comer. No tengo comida. En serio, tío. ¿No tienes comida? Pues hay que ir a comer. Hay que cazar algo, gente. Ok. Pues, gente. Estamos en la base. Voy a cocinar algo. Un momento. A... Bueno, ya no. Eh... Encender. Una hora. O que tarda el fuego. Veinte minutos. Vale. Cocinamos. Eh... Zorrito. Dos. Real. Eh... ¿Qué más tengo? Eh... Esto. ¿Cuántos tengo de estos? Uno. Vale. Perfecto. Ahí. Así. Siete horas. Vale. Está lloviendo. No importa. No pasa nada. Eh... Dejamos los palos aquí. Las plumas, huesos. Eh... Aquí no hay nada. Aquí hay... Piel de jabalí. No. No hay nada. Para colocar lo mismo. Nada. Colocar lo mismo. Vale. Colocar lo mismo. Vale. Tengo todo comida. Perfecto. Y bebida. Vale. Genial. Ahora sí. Venimos aquí. Espera, no. Vente, 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 vente. Ojalá pierda. Cargadísimo de peso. Realmente me hace falta coger la piel. Bueno, ya que estoy me da igual. Necesito beber. Y comer algo también. Vale. Ahí. Y curarme, gente. Eh... Esto. Ahí. Saque una curita. Aquí. Añadir. Las pieles. ¿Cuántas? Solo una. ¿Volgar? 18 horas. Una piel 18 horas. ¿En serio? Piel seca. ¿En serio? ¿De una en una puedo? De una en una. Madre mía. Vale. Pues dejamos esto aquí. Eh... ¿Qué más puedo hacer, gente? ¿Puedo mejorar esto? A ver. Interacción. Mejora. No, necesito esto que no es el límite de cobre. Vale. Esto no puedo. La barca. La balsa. ¿Puedo mejorar la balsa? A ver. ¿Dónde tengo el agua? Aquí. Lo tengo a tope. Necesitaría hacerme un recipiente de bambú, creo. Dos. Me hago dos y dejo ahí. Dejo abajo. No. Perfecto. Ha dejado de llover. En serio, tío. Ahora que me hago... Cógelo todo, tío. Vale. Ahora, venimos aquí. Dejo... Ese le dejo ahí. Este está vacío. También le dejo ahí. Esto está roto ya. Vale. La ropa está rota. ¿Puedo romper esto? Reparar, soltar, desmontar. Al desmontarlo me va a dar una hoja. Vale. Me parece bien. Tengo aquí otro, así que cógelo. Lo voy a esperar. Equipar. Un momento. La falda... Es que tengo todo roto. Desequipar. Eeeh... 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 Desequipar. Desmontar. Confirma. ¿Qué necesito para mejorar la balsa? Oye, un momento. Antes de mejorar. ¿Cuántos secaderos de esos podría poner? Hay uno. Vale. Y ahora... Interacción. Dos cuerdas. Cuatro, cuatro. Construyemelo. ¿Qué necesito? Un hacha. No tengo hacha. ¿Dónde estará? Ah, está roto. Podría hacerme ya el de obsidiano, ¿verdad? ¿Aquí está roto ese? A ver. Aquí, ¿no? En la mesa. A ver. Era abajo. Este. Cabeza de hacha. Colocar. Hacerlo. ¿Qué pasa aún? Me he hecho daño. En serio. Cabeza de hacha. Trabajar. Vale. Y ahora, hazme el hacha de obsidiana. Este. ¿Qué me pide el hacha de obsidiana? ¿Una cuerda o no? ¿Una cuerda? ¿Esto qué es? Una asa larga. Vale. Vale. Tengo el hacha de obsidiana. Ahí, perfecto. Ahora, este se va. Aquí. Interacción. Construir. Interacción. Coloca las cuerdas. Los palos. Construir. Perfecto. Ahora, interacción. Añadir. Colocar. Vale. Está. Interacción. Añadir. Colocar. Guay. Vale. Tenemos tres pieles. Esto va a tardar un montón, gente. A ver. Aquí. Mejora. Una cuerda. Esto lo tengo. Una cuerda y un tronco partidos. Y dos troncos partidos. Vale. Necesito un árbol. Mira. Me va a venir bien el hacha. Sierra. Necesito la sierra. Madre mía. Todo lo que pide esto. Sierra de obsidiana. Vale. Sierra. Tengo unas setas venenosas también que me encontré. Vale. En serio, tío. Me ha hecho daño. A ver. Estados. Corte leve. En serio, tío. Inventario. Aquí. Voy a gastar todas las vendas, ¿eh? Vale. Tratamiento. Recuperación de vida. Oscuridad. Vale. Solo puedo hacer una. ¿Por qué? Porque no tengo hojas o porque no tengo lianas. No tengo lianas. La mochila. La mochila se me está cascando. No tengo lianas. Cuerdas. No tengo lianas. Vale. A ver. La mochila la puedo reparar. Reparar. Para lo largo una de estas. Vale. Repáramela. Porque de momento... Vale. Aquí. Mira. El cuchillo se me está cascando ya. ¿Dónde está el kit? Aquí. Vale. Rudimentario. 2500. O sea, con uno me vale. Venga. Reparar. Reparar. Perfecto. Ahora. Mejoramos. Mejora. Añade las dos tablas, la cuerda y las tres hojas. En una hora y dos minutos. Vale. Balsa robusta. Guay. Y ahora esto que me da. Espacio para cuánto... Para 100 de peso. Vale. Y esto ahora podría... A ver. Interacción. Reparar. Solo puedo reparar. Pues creo que es un... ¿Esto qué es? ¿Para qué vale el cajón este? Cambiar. No se puede cambiar una edificación construida. Ah, amigo. Aquí puedo dormir y aquí... ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué se me ha roto ahora? La bandolera. Madre mía, gente. Que no... No gana uno para sustos, ¿eh? Entonces. A ver. Creación. Barcos. Embarcación. Me faltaría la canoa. ¿Cómo hago la canoa? ¿Qué es esto? Investigar. Ver objeto. Piel seca. Ah. Recurso de creación. Se puede... O sea. Tendría todo. Menos la piel seca. Vale. ¿Qué se va a hacer? Mira, ya está aquí. Esperación. Coger. Añadir. Piel. Ahí. Coloca. Ya está. Vente. He reparado la canoa. La... A lobo. Ahora tengo que ir a por cuerda. A ver. Estamos a mitad de día. Come. No. Voy a comerme el huevo. A comerme esto que me va a llenar. Vale. Estoy sin energía. Vale. 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 Déjame aquí... La piel esta. Piel seca. Piel seca. Ahora, si yo quiero hacer cuero, por ejemplo. Aquí no podría, ¿no? Recursos. Piel seca. Piel procesada. Requisitos. Piel cruda. Vale. Vale. Esto es lo que he hecho ahora. Y si yo ahora quiero hacer cuero, ¿cómo hago el cuero? Aquí en la mesa. Cuero. Cuerda hecha de piel. De piel seca. Pero cuero... El cuero no me deja hacerlo. A ver. Cuerpo de arco indígena. Vale. Mejora. Eh, le puedo mejorar la mesa. ¿Con qué? Mineral de hierro. Vale. Eh. Se acabó. ¿Y qué voy a poder hacer? Armas. Gente, en cuanto mejore la mesa, puedo hacer armas. ¿Qué me pasa? Necesito dormir. Duerme. Ocho horas. Bueno. Es de noche, ¿no? Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Creación. Que es que nos estamos yendo por las ramas. Oh. Oh. Sombrero de piel. Una piel y una cuerda. Dos pieles. Dos tendones. Dos pieles. Un tendón. Mira ahí el cinturón, gente. Y la bolsa de piel. Uuuh. Vale. Estos son 10 y 16. Esto que es señal de humo. Ya está. Ya podemos hacer. ¿Qué más puedo hacer? Saco de dormir. Saco de dormir. Eh, ya puedo hacerme la esta, esta, eh. La canoa, gente. Con la canoa ya podría viajar, ¿verdad? Saco de dormir. Saco de dormir. Te permite dormir más cómodamente en cualquier sitio. Te protege contra el sol y el frío. La tasa de restauración va a ser de 8 de energía por hora de sueño. Bueno. Y aquí, ¿qué más? Trozo de cuero. ¿Dónde hago esto? Mesa de trabajo de curtido mejorada. ¿Es esta la mesa de trabajo de curtido? Sí. Mejorar. ¿Qué me pide para mejorar? Rama fuerte. La puedes coger del árbol pala de cañón. Vale. Esto no está aquí. Esto hay que viajar. Vale, entonces. Vamos a ver. Martín, te quedas aquí. No, espera. Antes de irme. Creación. Todas las mesas que pueda construir. ¿Esto qué es? Deshidratador de alimento. Esto de momento no me interesa. Vamos, no me interesa. Alfarero. Horno. El horno. Pila de carbón. Trampa primitiva. La pila de carbón. Me interesa. Tres trozos de horcilla. Solo tengo dos. Vale. Eso no lo puedo hacer. Esto lo podría hacer. Esto, esto. Me faltaría una cuerda. Vale. Eso sí podría. Mesa de carpintero mejorada. Necesito el lingote de cobre. El horno. El horno es el que yo creo que me va a pedir el cobre, ¿verdad? Me va a hacer los lingotes. Vale. Entonces, de momento, dejamos cosas. La sierra. El martillo. El cuchillo. Me tengo que hacer el cuchillo, gente. A ver, ¿dónde está la hoja de esto? Hoja de cuchillo de sirviana. Colocar. Trabajo. No hay herramientas. ¿Qué herramientas me pide? Martillo. Claro, me lo acabo de dejar. Seré poco. Vale. Hábelo. Nuevos planos desbloqueados. En serio, tío. A ver, creación. El cuchillo de sirviana. Una asa corta. Vale. El asa corta que me pedía. No hay planos. ¿Cómo que no hay planos? Porque se hace aquí, ¿verdad? No. ¿Dónde se hacía el asa corta? No, la hacía yo aquí mismo. Lanza de sirviana. Un palo, una hoja de cuchillo y una cuerda. Vale. Asa. Esta. Asa corta. Vale, házmela. Me he hecho daño. Seguí. O. A ver, entonces. Creación. Ahora. Me le da ahora, tío. No te hagas daño. Vale. Tengo la asa corta. Ahora. El cuchillo me lo puedo hacer. Cúrate. Inventario. Aquí. Usar. Vale. Y ahora. Eh. Aquí. No. ¿Dónde era? Eh. Oja de cuchillo. No, tío. Lanza de sirviana. Y el cuchillo no puedo. Aquí. Vale. Colocar. Ah, vale. Que no. Que no. Vale. Y ahora. La lanza. Esto que es. Cuchillo de hierro. Ya podría hacerme el cuchillo de hierro. Vale. Lanza. No, 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 no. Quiero la lanza de este de abajo. Un palo. Tengo. El cuchillo no lo tengo. Que sería. Este. No, no es este. Es. Es la hoja. ¿Dónde está la hoja? A ver. Un momento. Que te están liando, tío. Esto. Destruir. Vale. ¿Cómo andamos? Bebe. Si bebo de aquí. Esto me va a dar también agua y bebida. Vale. La bandolera. A ver. ¿Cómo andamos con la bandolera? Una bandolera. De bambú. Tres de bambú y una cuerda. Me va a dar... Esta me da uno, ¿verdad? Un espacio y esta me va a dar dos espacios. Dos espacios para munición. Bueno, de un momento. De un momento. No me preocupa eso. Voy a ver si puedo reparar esta. Eh... Sí. Repara, verdad. Es de noche. Bueno, se va a hacer de día. Vale. Dejamos. A ver. La lanza de bambú que hemos dicho. De obsidiana, perdón. Me pide una hoja de cuchillo. Y la hoja de cuchillo era... Aquí. Hoja de cuchillo. Colocar. Hala. Y ahora. Aquí. Lanza. Una cuerda. Vale. Creación. Madre mía, gente. Eh... ¿Dónde era? Aquí. Cuerda. No puedo. Vale. Entonces, nada. Hoja de cuchillo. Aquí te quedas. El martillo. Aquí te quedas. Eh... Todo lo demás me lo llevo. Cuchillo. Claro. Que tengo que ir a por... Llevo la hacha de piano también. Sí. Eh... Esto está hecho ya. Coger. Añadir. Ahí. Ahí. Secado a nivel 1. Vale. Guay. Aquí. Tenemos... Tres. Otras tres que hay. Otras tres, seis, nueve. Tengo que cazar, eh. Un momento. A ver. Quiero ver. Esto no me pedía. Para reparar exactamente. Reparar. Trozo de cuero. Ah, vale. Trozo de cuero. Vale. Esto te quedas aquí. Y aquí. Ahora busco. Creación. Trozo. Trozo de cuero. ¿Qué necesito? Se puede crear a partir de piel seca. Mesa de trabajo de curtido. Mejorada. Vale. Se fastidió. ¿Esto qué es? Almacenamiento para troncos. Ah, o sea que lo que tenemos en la balsa es un almacenamiento para troncos. Vale. ¿Cómo estamos? Recién hechos de día. Voy a tomarme esto. Vamos a por lianas. Estoy solo. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? Mapa. Vale. Eh... Hacia allá, ¿no? Vale. Sí. Hacia allá. Y a ver si hay excursiones primero. Vale Me la de Será asqueroso ¿Dónde ha caído? Vale, menos mal que tenía la cura, gente Vale, tengo nueve cuerdas De peso andamos 10 de 36, bien Entonces, ahora Todo recto para allá 10, vale Cógete esto ¿Qué me ha dado? Ven aquí, hombre Vamos, dale A ver, ¿cómo me ha dejado, tío? Me ha dejado temblando Échate uno de estos Y cúrate un poco ¿Podría echar uno de estos? No, no son A ver, me llevo Los tendones La piel Los intestinos Y los colmillos Si me puedo llevar todo eso Eso que me llevo ¿Vale? ¿Cómo andamos de peso? 34 y 36 Vale Esto La carne Me voy a petar con la carne 39,41 Bueno Y la grasa Bueno Un poco sobrecargado Pero Pero bien Me llevo en todo Las cuerdas Madre mía, el cuchillo Medio cuchillo Me he trincado ya Vale Me llevo la carne Me llevo la piel de jabalí La piel cruda A ver Coge esto Mete otro Ahí Aquí ¿Qué? ¿Puedo hacer esto? No, no, no Interacción Eh Proyecto Actual Piel procesada Recursada El cuchillo Vale Trabajo Eso lo puedo hacer De una norma En serio Vale No ¿Qué es que soy yo? Vale Interacción Piel Ya no puedo hacer más piel Vale La metemos aquí Piel seca Cuatro Piel procesada Vale Bien ¿Qué le vamos a hacer? A ver La lanza Que me pedías para la lanza Tío Lanza Me pides cuerdas Vale Creación Eh Cuerda 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 Créame Una de momento Y ahora Hazme la lanza Colocar Trabajar No hay herramienta ¿Qué herramienta? Martillo En serio Tío Me vas a pedir el martillo Para todo Y está medio cascado Ya Eh Vale Trabaja Puntos de supervivencia He tenido uno Vale Martillo está Cascado Reparar Una de estas Vale Reparado Lanzado Oxidiana La tengo La cambio por esta No Esta aquí Y esta Te vas Tío Equipar Reparar Soltar Desmontar ¿Qué me vas a dar? Un palo largo Vale Me va bien El palo largo Creación Barcos Canoa Colocar Madre mía Esto es grande Esto es grande Vale Eh Eh Me pide Se va a tomar por saco Vale Entonces A ver ahora Interacción Un palo Esto no tengo Cortezas tampoco Pienes Pienes Esta tampoco Y cuerdas tampoco Dame tres cuerdas Anda Las cuerdas Sí que las puedo hacer Lo metemos ahí Y ya está Así me lo quito de encima Cuatro Ocho Vale Colocar ¿Cómo? Ah vale Vale Estaría Más cosas Necesito Necesito Ah venga Que llegas Que llegas Ponlo aquí Vale Coge la sierra Que está Aquí Aquí Hazme De estos Vale Vamos a la barca Tengo que pillar Energía Gente Colocamos A ver Esto Esto no Esto tampoco Esto Vale Me faltarían Ramas y cortezas En serio Dí Eh Interacción Vale Eh Tenemos Completamente agotado Mis cosas Están en estado crítico Mi estado ha empegado Eh Parar Vale Entonces Eh Bebo Descanso He dormido Y me he agotado ¿Cuánto tarda en hacerse? A ver ahora Amigo Construir Cristo Gente Nuevos planos Desbloqueados ¿Cómo que nuevos planos? A ver Eh Coge todo Estoy agotado Lo voy a meter todo ahí Vamos Venga Venga Que llegas Vamos Que llegas A ver Durabilidad 7.150 Vale Interacción Entonces A ver Este coco Aquí Esto Aquí Esto Aquí Y esto Aquí El arpón Está cascado Tío ¿Para qué llevas un arpón ahí? Que no vale Vale El arpón Fuera Tío Lo pelee Destruir Y la rama larga La dejas en su sitio Y apaga La huera Vale Tengo las carnes otra vez enteritas El hacha este Cacao Aquí Repara Que me pide Una de auxiliana Vale Necesitaría agua Aquí Esta Puedo beber directamente Sí Se ha acabado ya No puedo beber más Sí Ahí Adobe Pelujo ¿Qué tengo? Vale ¿Qué más necesito, gente? Esto está Fuera Añadir Vale Piel ¿Cómo anda la piel? Colocar lo mismo Cinco pieles ¿Me podría hacer ya Ropa? Esto Sí Esto no Esto no Necesitaría Hilo de tendón En la mesa de trabajo De curtido El hilo de tendón ¿Vale? Mesa de trabajo Hilo de tendón Siete Colocar Añadido tendones De animal Tres Cuatro ¿Cómo? A ver ¿Ya los tengo? Sí, gente Tendón de animal No Siete No, yo quiero hacer el hilo Tío ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que le he debido Dar dos veces Sin querer Vale Y ahora sí, ¿no? Sí Y ahora A ver Creación Ropa El gorrito Ahí sería Una de piel Tres Cinco Y unas seis Tengo seis de piel Tengo cinco Tengo cinco, gente Pues, a ver El gorro Este Desequipar 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 Y desequipar Vale Y ahora Desmontar Sí Primero esto Mesa de trabajo Normal Aguja Aguja Durabilidad Necesito una aguja Aguja de espina Con una espina Vale Créamela Vale Tengo una aguja ¿No? Sí Ahora vengo aquí Vengo aquí Me hago esto Colocar Trabajar Otra vez Vengo aquí El pantalón Colocar Trabajar No tengo espina ¿No? Y esto ahora ¿Cómo lo reparo? No puedo reparar Tengo que hacer otra Aguja AM2 3 Vale Y ahora Tengo ¿Qué tengo hecho? Tengo Vale La capa Aquí Mesa de trabajo Vale Esto Y ahora Tengo La capa El pantalón Me faltan los zapatos Eh Colocar Trabajar En serio Trabajar Claro Se ha roto He roto Las tres agujas Que tenía En serio Trabajar Destruir No vale Me quedan dos Vale Tengo los zapatos Me faltaría Me faltaría El cinturón Es que tiene Esto Mogollón De cosas Este juego A ver Que me pide Para mejorar La canoa Interacción Mejorar ¿Cómo? Con una cuerda Y tres hojas Anchas Mejoramos La canoa Y haríamos La canoa Sólida Una cuerda Y tres hojas Anchas En serio Tío Y vamos A desbloquear Otra canoa Madre mía Eh Aquí Mejorar Ahí está Mejorar Eh Vale Toma ya ¿Qué me estás pidiendo Ahora tío? Nada A ver Repara Mejora Vale A canoa Sólida Cuatro palos Dos ramales Estas Dos pieles secas Wow Que rápido Y serían Ocho mil unidades Y esta Cuánto tiene Siete mil novecientas Setenta y cinco Bueno Creo que con esa canoa Ya podríamos Irnos Gente Pero no lo vamos a hacer Lo dejaremos Para el siguiente vídeo Gente Voy a dejar cosas Martillo Te quedas aquí Las agujas Te quedas aquí A ver Un momento Quiero ver una cosa Vale Dos Una y media Bueno Una y un poco Vale El hilo de tendón Tengo hilo de tendón En algún otro lado Aquí Colocar lo mismo Las hojas Colocar lo mismo Tengo carne Tengo Hay que dormir Es Medio de noche A ver Me tendría que hacer todavía El sombrero Que me pide el sombrero Una piel Que ya está en camino Y un hilo de tendón Que ya lo tengo Y la aguja Vale Que lo tendría Ya estaría Gente Y el cinturón Una piel Que también lo tenemos Y hilo de tendón Dos Tengo dos ¿No? Me faltaría otro Tengo más Y lo de tendón Colocar Vale Sí Y me haría el cinturón Me haría el cinturón Y ya Tendríamos otro huequito más Para herramientas Que no nos ocuparía Sitio en el inventario A ver En ropa Cinturón Me podría hacer la bolsa También Con otro hilo más Y otras dos pieles Pero pieles Creo que no voy a tener No voy a tener suficiente Vale Eso todavía le queda Bueno A estas dos les quedan Más o menos Interacción Cuatro horas Cuatro horas Ya está un poco menos No Igual Porque se ven distintas A ver Me quedarían Dos pieles Procesadas O sea Podría hacer otras dos Tendría que ir a cazar Vale Vamos a dormir Voy a dormir Gente Y fuera de cámara Voy a ir a cazar Jabalís O chacales Creo que me va a dar igual No No da igual No da igual No Porque aquí tengo piel De jabalí Y piel de chacal No Es piel cruda Esto es el intestino Esto para qué va a decir Mejor consumir Cocinado Para cocinarlo Eso hay que mejorar La hoguera Interacción Fuego Creación Mejora Pote Cocido Pote cocido No tenía yo Pote cocido Por algún lado Ver objeto Si Un palo largo De una piedra Vale Si lo tengo No Lo tengo en algún lado O ha desaparecido Aquí Pote de arcilla Crudo Vale O sea Necesito el horno Ok Listo Mejoraríamos Mejoraríamos La hoguera Y con la mejora Podríamos hacer sal Aleta de dorada Hervida Veneno Veneno Paralizante Esto será para flecha Hay cosas Sopa Sopa de fresca Sopa de Con vejesús Compota de frutos Del bosque Y café Hay café también Madre mía Gente La de cosas Que hay Vale Pues nada Lo dicho gente Dejamos la aventura Por aquí Y nos vemos En el siguiente Adiós